Ejercicio para entrenar las emociones, sentimientos desencontrados. Vas a decirle a tres de tus alumnos, alumnas, y vas a dividirlos en letras. Uno va a ser A, otro va a ser B y otro va a ser C. El juego consiste en que A va a amar a B, pero va a odiar a C. B va a amar a C y va a odiar a A, y C va a amar a A y va a odiar a C. O sea, no van a coincidir nunca. Entonces la idea es que plantees una situación cotidiana donde los tres tengan el mismo estatus, que sean compañeros, compañeras, amigos. Van a empezar a llegar de a uno y van a empezar a tratar de que el público se dé cuenta que yo amo a esta persona y esa persona no me ama, me odia. ¿Cómo va a ser ese trato? Primero vas a empezar con una energía, dos, tres, poquito, sutil. Y a medida que va avanzando la escena, los vas a hacer subir para que termine en diez. Ya diciéndose entre unos a otros, por favor, servime a vos el licuado de bananas que tus manos son los más hermosos del mundo. Yo hago un licuado de bananas para vos y me da arcada subir. Al principio va a ser muy sutil y después va a ser exagerado. Practicalo y me contás.